En la anterior fin de semana se vivieron en Galicia los días de mayor calor en lo que va de año, con una alerta naranja que afectaba a las provincias de Urense y Pontevedra. El pasado lunes, Leiro superó los 42 grados, convirtiéndose en el lugar con la temperatura máxima más alta de España, mientras que la ciudad se quedaba en los 41. Aunque no se llegó a ese nivel, el Día de Santiago Apóstol en la provincia estuvo marcado por un calor sofocante, que se notó principalmente durante la tarde. El mercurio de los termómetros ascendió hasta los 37 grados. La ciudad y el Valle del Miño volvieron a alcanzar las temperaturas más altas de toda la provincia.